¿Cuál es tu nombre completo, amigo? Mi nombre completo es Alan Roberto Cancha Sánchez, pero soy más conocido como Flow. Y me dedico ahora sí que a los murales y a la pintura. ¿De dónde te sale o de dónde surge ese ánimo por la pintura, amigo, en tu vida? Bien, pues realmente desde niño he dibujado, pintado. Yo a partir de los 11 años tuve una fijación por el grafitis. Obviamente no conocía el grafitis, pero ya apareció en mi vida. Y pues poco a poco fue escalando, poco a poco fue esa fijación. Y hasta que se fue convirtiendo en un trabajo. Realmente no me di cuenta, pero pues ya fue el trabajo y ya saqué provecho. Sí, es cierto, hasta el sol de hoy todavía sigue considerándose un acto vandálico. Es que sus inicios fueron esos, ¿no? Sin embargo, pues todo va transformándose, todo pues va moviéndose. Y el grafitis es parte también, ¿no? También le tocó moverse. Y nosotros como practicantes también tenemos esa manera de ir moviéndonos. En base se va moviendo el grafitis también. Que no se desanimen, que tengan esa motivación, que la saquen de donde sea, ¿no? Yo realmente empecé tarde, sin embargo todavía sigo haciendo grandes cosas, ¿no? Y uno cuando se inicia desde temprano tiene esa oportunidad de adquirir más experiencia y proyectos, ¿no? En proyectos más grandes y trabajos más grandes. Desafortunadamente uno de los mitos más importantes en el mundo artístico es de que el arte se regala. Sabemos que es difícil poder seguir evolucionando en estas cuestiones artísticas cuando no hay obviamente la capacidad adquisitiva. O sea, vemos que estás haciendo un mural precioso, un rostro divino. Y si yo quisiera llevarlo, por ejemplo, para mi casa, si yo quisiera tener eso en mi barda, ¿qué precio tendría eso? Pues ahora sí que hablando de trabajo, los costos van, bueno, es que cada quien tiene su manera de trabajo. Cada quien tiene sus fuentes tarifas, su manera de cómo llevar esto, ¿no? Por ejemplo, en este, en mi caso, pues sí, en 3.000 y en 3.000 años. Está increíble, amigo. En verdad, muchísimas felicidades por tu labor, por tu trabajo. En verdad que vamos a disfrutar mucho viniendo a ver tu obra. Y pues, no sé, algunas palabras que quisieras dirigirle a la gente que te mira, que ve tu trabajo. Yo de corazón agradezco seguir pintando para mi ciudad y seguir dando lo mejor de mí. Muchas gracias. 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 Gracias.